Este fondo será el responsable de financiar este servicio de defensa de los miembros de la fuerza pública. Darle garantía y tranquilidad a los miembros de la fuerza pública en la medida en que se puede financiar sus defensas. La cobertura de este servicio de financiamiento del sistema facilita su representación en materia penal y disciplinaria. Para hacerle esa defensa técnica a esos miembros de la fuerza pública que han cometido algún delito dentro de su servicio. Es decir, como activos. Sin embargo, algunos de sus miembros no serán cobijados por el mismo. Excluye los delitos de lesa humanidad, el tema de los falsos positivos, el genocidio, violencia intrafamiliar, actos sexuales abusivos, el tema de secuestro. Su financiación proviene del Fondo de Defensa Nacional del Ministerio de Defensa y de otros sectores. El presupuesto nacional. Y segundo, donaciones de fundaciones y organizaciones internacionales en acuerdos que hace precisamente el director del fondo y la gestión que hace el Ministerio de Defensa. Y segundo, donaciones de fundaciones y organizaciones internacionales en acuerdos que hace el Ministerio de Defensa. Gracias. Gracias.